No, yo creo que por igual. Yo creo que las mujeres necesitamos cariño para ofrecernos. Creo que no. Nosotros tenemos menos problema a evidenciarlo que las mujeres. Yo pienso que las mujeres también piensan en el sexo igual que nosotros. Otra cosa es ya el apetito que tenga uno u otro. Hombre, yo con mi grupo de amigos el tema recurrente que sale siempre es el tema sexual o el tema de las chicas. Creo que es una cuestión cultural. Creo que a la mujer se nos tiene más cohibida en este aspecto. Por esa lacra social que pueda haber de pensar que van a ser una suelta o lo que sea. A los hombres se les ha permitido desarrollarse a nivel sexual mucho más que a las mujeres, que se nos ha limitado a nivel reproductivo. Yo te diría que no tiene que ver el pensar más o menos con el ser hombre o ser mujer. También es cierto que hay que decir que una cosa es pensar en el sexo y otra pensar en el otro sexo. Cuando hablamos de pensar en el otro sexo lo circunscribo más al ámbito de la mujer. Y cuando pienso más en el sexo lo limito mucho más al hombre. Entonces con el tiempo también hay que decir que se van equilibrando el tema de fantasías, imaginaciones en torno al tema erótico. La edad influye mucho y también tu momento relacional y biográfico. Sí que creo que a partir de cierta edad las dos partes nos podemos equilibrar perfectamente.